Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo mazo original, totalmente distinto a lo que habréis visto últimamente en Magic Arena. Mazo de vampiros rojo-negro, es decir, rack dos vampiros. Y bueno, es un mazo que sí que se vio cuando salió, pues eso, hace ya más de dos años con Innistrad. Vinieron muchos vampiros muy buenos, como puede ser el caso de la Vampira de la Alta Sociedad, una excelente criatura de coste 2. También salieron cartas como Siberia de Voldaren, Cosechador de Demor de Sangre. Muchos vampiros muy buenos que luego siguieron viniendo acompañados por otras cartas similares, como por ejemplo, Duelista de la Legión del Crepúsculo, que salió más recientemente. Luego tenemos también de la época original, Florian Bastado de Voldaren, Adicta al Peligro de Voldaren. Es que encima nos han traído más vampiros en los últimos meses y nos habíamos olvidado de ellos. Incluso, Barón de Markov, Vínculo Vital, Convocar, Demencia, más uno, más uno de los otros vampiros. Una carta que dices, pero cómo puede ser tan desproporcionadamente buena una carta de coste 3, que es infrecuente además de calidad. O sea que realmente, como veis, hay un montón de criaturas con habilidades muy buenas que nos dan. Fichas de sangre, Vínculo Vital, Ventaja de Cartas como el caso de Florian, Daño Directo con la Adicta y Contadores más uno, más uno. Esta de aquí tiene amenaza, Contadores más uno, más uno. Es un montón de cosas. Re-mobile, Vigilancia y además robas cartas si le pones Contadores más uno, más uno. O sea, un montón de elementos buenísimos de vampiros, súper sinérgicos. Y que dices, ¿y este mazo por qué no se está jugando? Pues aún no he terminado, porque tenemos ya en el coste 4, en el coste más alto, a Enrica Domnati. Que es una auténtica locura de carta, porque tiene 3 habilidades súper buenas que vas a intentar disparar los 3 turnos. Entonces, luego tenemos a Edgar, que cuando muere se convierte en un ataúd, pero luego más tarde vuelve otra vez a Edgar. Más uno, más uno de los vampiros, pone tokens 1-1 con vínculo vital. Y luego al final, ya digo, regresa Edgar desde el cementerio, desde los muertos. Y Ange, Dama de Deshonor, que es una carta, dices, brutal. O sea, es decir, por 4 es un 4-5. Pero va a poner fichas de sangre. Y al sacrificar fichas de sangre pagando 2, hace drenar vida de 2. O sea, es una buena condición brutal. Dices, vale, ¿por qué un mazo tan bueno como este, o no, con criaturas tan, tan, tan buenas como estas, este mazo no se está viendo y no se está jugando? Primero, no lo sé, esa es la primera respuesta, ¿de acuerdo? Que os tengo que dar, que no sé por qué este mazo no se está jugando. Y la segunda respuesta que os voy a dar es, lo he estado probando y ya sé cuál es la respuesta. La respuesta es que es malo. Es que es más lento que una monorred agro. Es menos contundente que cualquier mazo de humanos o de soldados blanco. Y resulta que al final sí que tiene muy buenas criaturas, pero esa lentitud o esa poca pegada masiva que tiene este mazo hace que no merezca la pena. El mazo no es que sea malo de verdad, es que es malo en comparación con lo que ya hay en el formato. Los mazos de control te torean, porque cada turno te matan tu bichito y ya está. Los mazos agros son más rápidos que tú. Entonces yo lo he estado probando, sinceramente, y no me ha ido bien. Lo vamos a probar ahora en estas partidas que vais a ver a continuación. Y a lo mejor ganamos todas, pero también a lo mejor perdemos todas, que es lo más probable, porque es por lo que he estado viendo. O sea, tiene cartas buenísimas, sinergia, es divertido, es bonito. Y por eso os lo traigo aquí al canal, porque sé que a muchos os gustan los mazos de vampiros. Y quién sabe, a lo mejor el mazo funciona. A lo mejor haciendo un par de retoques funciona. O a lo mejor he tenido mala suerte en las 10 partidas que me he echado y me ha salido mal. Y luego resulta que sí que es bueno. Así que bueno, por cierto, para completar el mazo os digo que no os lo he comentado. Llevamos un par de golpe a la garganta como Removile. Y un par de unar las fuerzas que también son un excelente Removile porque tiene que convocar. Entonces como este mazo juega bicho todos los turnos, vas a poder convocar esto y jugarlo prácticamente gratis más adelante en la partida. Y bueno, este es el Removile más eficiente seguramente del formato que puede con todo, ¿no? Cualquier criatura que no sea artefacto lo va a poder matar por solamente dos de maná a velocidad instantánea. Luego batiburrillo de tierras rojas blancas típicas de un mazo de este estilo. Y poco más que decir, como siempre debajo del vídeo en la descripción, os dejaré el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y voy a jugar estas partidas con muy poca confianza en el mazo por la experiencia que tengo con él. Es la razón, yo creo que a ver, la gente lo habrá probado, lo habrá testeado y han dicho, pues no, este mazo no es bueno y por eso no se está jugando. Pero es una pena porque el mazo es divertido, sinérgico, con muy buenas cartas. Y da que pensar, ¿no? Dices, ¿qué pasa en Magic Arena? ¿Qué pasa en Magic? Que hay cartas muy buenas y no se juegan. ¿Cómo es posible que no se juegan estas cartas? ¿Cómo es posible que este mazo no sea viable en estándar? Os digo que Magic a día de hoy está mejor diseñado que hace 15 años. Pero también es cierto que hace 15 años todo este tipo de mazos, tribales, tal, eran viables, eran competitivos, ¿no? Al menos plantaban cara. Bueno, tenemos una mano decente inicial y además salimos, así que vamos a aprovecharlo. Tenemos turno 2, turno 3. El balón de Markov es mejor guardarlo lo máximo posible en mano porque o lo vas a jugar gratis convocándolo o lo vas a jugar pagando 3. Con su habilidad de demencia, en lugar de descartar tu otra carta y la pones en juego directamente. Así que en líneas no me lo puedo creer. O sea, mira, como me estoy enfrentando, es la primera vez que me enfrento a un mazo de vampiros. Si me estoy enfrentando a un mazo de vampiros, digo, Magic Arena, si tienes hackeado el algoritmo de emparejamiento o algo, no puede ser. Si ahora juega otro vampiro... No me lo puedo creer. Es la primera vez que veo un mazo de vampiros. Yo pensaba que estaba jugando algo original, único, que nadie más había jugado en su vida. Y no, no, resulta que lo está jugando todo el mundo. Bien, posiblemente una buena opción sea simplemente matar este cosechador de 10 mortes de sangre. O también otra opción es jugar tierra de turno, jugar este cosechador y convocar al varón de Markov. Es, yo creo, una posibilidad para aprovechar la energía, el mana que tenemos disponible en lo máximo posible. Venga, va. Ya tenemos dos criaturas 4-3 en mesa bastante contundentes. Supongo que él tendrá remóbal si nos matará el varón. Ah, lo mata directamente con su cosechador. Vale, perfecto. Me he quitado un problema del medio porque me estaba molestando. Vale, no es de vampiros el mazo del rival. Después de ver esta mesa de investigación de misa y, sobre todo, este yunque del culto a los oni, es un mazo de sacrifice, de artefactos. Ya lo traje aquí al canal la semana pasada y lo pudisteis ver. Bien, puedo hacer doble block a uno de los cosechadores. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Posiblemente la mejor opción aquí ahora mismo sea jugar en rica. Robar una cartita y ya darle la vuelta, si acaso, el siguiente turno, ¿no? Porque esa carta extra la vamos a agradecer. Robamos una carta. Aquí la ventaja de cartas va a ser mucho más relevante. Atacamos el hacer doble block. Bueno, es lo que hay. No tenemos mucha opción de evitarlo. Creo que tenemos que intentar meter presión. Intentar también eliminar artefactos y criaturas que tenga en mesa porque él va a poder sacrificarlas con yunque. Va a poder sacrificarlas con otras piezas que lleva su mazo. Lo pudimos ver aquí la semana pasada, como os digo, que ya traje el canal al que... O sea, el mazo al que nos estamos enfrentando aquí al canal. Y es un mazo muy bueno. Ractos Artifacts. Y además me gusta. Me gusta mucho la temática Sacrifice, Artefactos. El yunque es una carta excepcional. Lleva Obnixilis, una carta muy, muy buena. ¿Os acordáis cuando salió Obnixilis en Calles de Nueva Capena? Que todo el mundo se llevó las manos a la cabeza diciendo Esta carta es demasiado buena, tienen que prohibirla ya. Y al final no se jugó. Muy poquito, ¿no? Bueno, obviamente a mí descartarme una carta me da igual. Prefiero perder dos vidas y que gane dos vidas porque ahora en el siguiente ataque dependiendo de cómo lo hagamos... Esto hay que jugarlo después. Si un oponente perdió vidas, lo que no sé es si vamos a hacer que pierda vidas aquí el oponente. Lo que me gustaría es que no muriese ninguna de mis dos criaturas, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría jugar la mayor cantidad posible de permanentes este turno. Vamos a hacer doble jugada, quiero decir, vamos a transformar en rica. No quiero sacrificar criaturas. ¿Vale? Y podríamos matar sus Obnixilis o atacarle a él y por tanto meter ya una presión exagerada, ¿eh? Me vuelvo loco. Voy a atacarle a él. Le hacemos perder un montón de vidas aquí. Bueno, a ver, nos va a bloquear, ¿vale? Nos va a bloquear al cosechar de miel de sangre, por cierto que no lo he dicho. Podríamos haber matado uno de los dos Obnixilis con en rica, pero bueno, no pasa nada. Aquí que vayan cayendo criaturas, era mi plan inicial, jugamos criatura, jugamos criatura. Y al final, si juntamos suficiente maná, yo creo que con Ange vamos a poder ganar simplemente con las fichas de sangre. Si le pillamos sin removals al oponente, vamos a ganar con Ange y le vamos a hacer quitar a sus últimas vidas, ¿vale? Es que esta en rica es muy peligrosa, como veis, con el contador más uno más uno de la vampira. Vale, vamos a ver qué es lo que juega, vamos a ver qué es lo que hace con los Obnixilis. No me quiero descartar cartas, creo que la ventaja de cartas va a ser bastante importante en esta partida. Le puedo seguir metiendo contadores a Enrica, ahora por ejemplo con Adicta, el peligro de Voldaren. O fijaos, esta Adicta va a entrar como un... Le puedo poner los contadores a sí misma, sería un 3-3, más contador de vampira, sería un 4-4. Son cuatro daños garantizados a cualquier objetivo. Ya sé que aquí quizás mi decisión del turno de tiro fue un poco delicada, ¿vale? Porque decidí no atacar a los Obnixilis e ir a por su total de vidas, ¿no? Pensé que era una mejor opción. A veces soy un jugador muy agresivo en Magic, lo sé. ¿Vale? Activa de nuevo la habilidad de la mesa de investigación desde el cementerio y encuentra un segundo Junque. El problema para él es que le va a ganar la voladora. Le va a ganar la criatura voladora. Y de hecho tenemos prácticamente daño letal, ¿eh? Me podría descartar porque yo creo... Yo creo que solo con la Adicta al peligro de Voldaren, este turno más el ataque en sí, ganamos. Así que voy a descartarme en este caso a Andia para que él no gane dos vidas. Bueno, las va a ganar con los Junques. Y aquí ya no. Claro, es verdad, es que tiene doble Obnixilis más los Junques. Entonces le van a pasar 2 y 4, 6 y 4, 8. Uy, nos hemos robado otra. Bueno, la cosa es sencilla yo creo para nosotros. Podría haber jugado la Adicta al peligro de Voldaren y poner los contadores sobre Enrica. Y sacrificar la propia Enrica. Ah, claro, sí, me he equivocado. Tendría que haber hecho Adicta sobre Enrica. Bueno, no va a dar igual. Espérate a ver a cuánta vida le dejamos. Nos ha hecho doble bloque a la Vampira de la Alta Sociedad. Eso no me lo esperaba. Porque ahora pierde muchas más vidas. Y entonces ahora sí. Jugamos Adicta al peligro de Voldaren. Le ponemos el contador, los contadores a Enrica. Y la sacrificamos y le hacemos los 6 daños que son letales para él. Aunque active el Junque. Bueno, ¿le da? No, no le da. Y 6 daños. Bueno, hemos ganado de una forma un poco extraña. Y al final, bueno, mi decisión fue correcta. He demostrado, ¿no? Porque hemos ganado la partida. Yendo a por su total de vidas rápidamente. No había ganado así ninguna de las partidas que había ganado con este mazo. A base de contadores más uno, más uno. Enrica y sacrifico y te gano. Vamos a ver. Tenemos otra vez una mano decente. Con turno 2, turno 3. Y además salimos. O sea que podemos quedarnos esta mano perfectamente. Y vamos con la cantidad de fuego negro. Podemos hacer duelista de primer turno. Y luego de tercero la vampira de la alta sociedad. Posiblemente sea la mejor opción. Por si conseguimos robar alguna carta con estado de lista. Es poco probable. Porque a ver, los rivales también juegan. Y van a matarte tus criaturas y tus amenazas, ¿no? Especialmente esta que nos daría una carta de ventaja. Así que bueno, nos enfrentamos a un mazo azul negro. Podría ser mazo de hadas. Irónicamente, parecía que hadas iba a ser un mazo muy potente en el formato. No se está jugando prácticamente nada. Lo cual es raro. Me llama mucho la atención. Pensé que sí que se jugaría. Ha entrado el daño, ¿vale? Pero tranquilos que muy probablemente ahora esto no entre. También podemos convocar, por cierto, el varón de Markov ahora. Vamos a ver si entra la vampira de la alta sociedad. Que pondría contador más uno, más uno. Sobre el duelista de la legión del... No, counter. Me duele más el counter que la anticriaturas, la verdad. Vamos a intentarlo con la adicta al peligro de Woldanen. Pero es que tendrá... Bueno, si no tuvo anticriaturas el turno anterior, quizás no tenga anticriaturas ahora tampoco. Vamos a poner los contadores sobre el lado del lista. Y a lo mejor lo que se come esto es otro counter. Ahora lo veremos. Pero hay que hacerlo antes... Bueno, sí, antes de atacar para hacer más daño, ¿no? Disipar, ¿vale? O sea, ¿cuántos contrahechizos me vas a tirar esta partida? Bueno, tenemos algo de presencia en mesa. Y parece que es una azul negra de control. Ahora jugará blanco, ¿eh? Esto no puede ser una azul negra. Tendrá que llevar blanco. No sé si tiene blanco o no lo tiene. Desde luego, lo que está claro... Vamos a atacar primero. Es que se ha quedado atascado en tres tierras. Y eso podría darnos la victoria. Vale, es posible que ahora sí robemos tierra. Y además jugaremos la vampira... Perdón, el van de Markov. La vampira esta. O el vampiro, lo que sea. Y de hecho, nos llega para hacer cosechar el medio de sangre. Y luego convocar esto. Nos da para todo. Si no, contraresta ni mata nada de lo que estamos jugando. O sea, que sí que tiene anticrioturas, pero se los está reservando, ¿eh? Bueno, contador más uno más uno ahí. Y aquí también. ¿Vale? Bueno, pues si ganamos esta partida va a ser porque el rival se ha quedado atascado en tres tierras. Porque ya digo que este tipo de mazos a los que te enfrentas de control, que te hacen counter, counter, removal, removal... Te ganan, mira, en otro removal, o sea, tienes muy pocas posibilidades de ganar este tipo de mazos. Voy a, antes de hacer nada, a descartar la quinta tierra ya, que no nos hace falta. Y robamos otra tierra, por supuesto. Vamos a atacar primero. De cuatro, perfecto. Y así esto entra con contador más uno más uno. Y nos descartaremos este patio recóndito con la ficha de sangre del siguiente uno. Vale, le quedan diez de vida. Tenemos un ataque que es casi letal. Bueno, el rival decide rendirse porque esto no va a ningún lado. Otro vídeo que tengo que quitar ya del medio. Vale, en esta ocasión, aunque tenemos los colores que necesitamos, sale el oponente. No tenemos jugada de Bremerturno y nuestro segundo turno, pues, es una duelista. Vamos a quedarnos la mano porque es que este mazo es así. O sea, hay manos buenas, con las que sales más o menos rápido, agresivo, lo que sea. Pero también hay muchas manos como esta en las cuales no tienes mucha opción. Voy a jugar tierra roja negra de primeras para poder jugar cualquier cosa en el segundo turno, como por ejemplo el cosechador. Y bueno, vamos a ver. Parece que nos enfrentamos a un mazo de humanos, seguramente en mono blanco, y que ha salido con iniciado optimista. Lo bueno de la iniciado optimista es que de primeras solo pega de uno, ¿no? Pero eso puede cambiar muy rápidamente. Una talia no nos hace demasiado daño. Llevamos algún hechizo que no es criatura, pero la mayoría de nuestros mazos son criaturas. Vamos a ver. Fundición de Misra y vanguardia de capas de cobre. Vale. Tenemos que bloquear. Juegue lo que él juegue, tenemos que empezar a pensar en bloquear. Podemos jugar el cosechador o podemos jugar la duelista. ¿Sabéis la ventaja de jugar la duelista? Que podríamos no bloquear y tocar madera a ver si robásemos algo que ponga contadores más uno más uno. Y entonces tener una criatura 3-3-4-4 con vigilancia, manos de cartas y que a largo plazo pueda hacer cositas. Vale. Adeline, malas noticias. Si lo llevas a ver, habría jugado el cosechador que al menos tiene alguna opción de llegar a matar a esa Adeline. Y ahora pues tenemos que bloquear. Tenemos que bloquear y matar cosas porque si no vamos a perder 5-4. Fijaos qué locura. Tenemos que bloquear al iniciado optimista que si no el siguiente turno empieza a crecer. Y yo lo que decía es que los otros mazos son más rápidos que tú. Vale. La finca de los Voldaren no es necesaria ahora mismo. Podríamos jugar duelista, cosechador, siberita de Voldaren. Con siberita de Voldaren y cosechador podríamos matar a esa Adeline. El varón por el vínculo vital tiene cierto interés, pero nada, vamos con el cosechador de mod de sangre. Siberita de Voldaren. Voy a intentar que no se nos muera el cosechador de mod de sangre. Y el siguiente turno matar a esa Adeline, si es que podemos, porque tiene nada más rebatir uno, con el cosechador de mod de sangre. Vamos a ver. Si no nos lo mata, claro. Tenemos 14 vidas, o sea que la cosa baja muy rápido ya. Y esta habilidad se activa solamente como conjuro, o sea, no puedo esperarme a su turno para matar a la Adeline. Vale, osificación, nada, fuera. Estas de estas partidas que os decía, que es que a veces te vas con la sensación de que es imposible ganar con este mazo. 5 y 4, 9 y 2, 11, que es casi casi daño letal. No voy a bloquear porque prefiero bloquear el siguiente turno a Adeline que pegue más. Nos quedamos con 3 vidas y a ver qué robamos. Tierra girada, tierra enderezada. Podríamos hacer magia, magia. ¿Existe la posibilidad de hacer magia? La única posibilidad sería varón de Markov y Nikonesas. Podemos jugar, nos cuesta una vida, bajamos a 2. Varón de Markov girando la sibreta de Voldaren, efectivamente. Tenemos otra vida además, o sea que... Ah, no, no, perdemos vida, ¿vale? Pero estamos muertos. Podemos bloquear con el varón aquí y con la duelista aquí. Y nos pasarían 4 y perderíamos la partida. Así que ya veis qué paliza que nos acaban de pegar aquí. Y encima también nos va a matar alguna de las dos criaturas que tenemos, ¿no? Vale, esto es lo que os decía. Los mazos rápidos y agresivos del formato son más rápidos y más agresivos que tú. Y tienden a ganarte la partida. Vamos a dejar que el rival nos gana, a ver cómo nos gana. Todavía le quedan 3 cartas en mano. Aparte de que... Bueno, no necesita ni hacer nada, activa la fundición, ataca con todo y es letal. Bueno, es letal incluso sin eso, nada. Pero quiere explayarse y quiere ganarnos humillándonos. Pagando ahí la habilidad de Adeline. Vale, tendríamos que bloquear aquí y aquí. Y nos pega de 9. Ganamos 4 vidas, o sea, ganamos 2 vidas. Así que nada, muy, muy lejos. Vamos a jugar una partida más. Bueno, otra partida en la que salimos, o sea, que tenemos cierta ventaja. Tenemos los colores que necesitamos. Buenas criaturas de turno 2. Así que poco más se puede pedir. Si todo saliese bien... A ver, esto nos pide vida... Vamos a tener que pagar vida casi seguro. Voy a salir con blanco o negro porque quiero empezar con la duelista. A ver si pudiésemos robar carta haciendo contador más uno, más uno con la vampira de la alta sociedad. Al rival sale de, lo que decía, montaña grabado de Kumano. O Kumano contra Kakazan, mejor dicho. Que son mazos que casi, casi no puedes parar. Lo más probable es que nos mate esta duelista. Pero yo no voy a bloquear con ella. Voy a intentar atacar con ella y ponerle un contador más uno, más uno. Vamos a ver si eso saliese bien. Vale, tranquilos porque parece que ya nos la va a matar. Efectivamente se gasta. Uy, qué turno más raro. Turno 2, rarísimo para una monorred. Porque lo más normal es que jugase criatura y le pusiese contador más uno, más uno del grabado de Kumano. Cosa que no ha ocurrido. Bien, ahora entra el grabado de Kumano, el 2-2 Prisa que exilia a mis criaturas que mueren. Bueno, mis criaturas cuando mueren se exilian mientras esté en juego. Y Godric que entra volando. Así que bueno, tenemos que bloquear. O sea, yo creo que la clave contra este tipo de mazos monorred es bloquear lo máximo posible e ir eliminando sus amenazas. Entonces, me gustaría tener 4 de mana para poder jugar a unar las fuerzas. Me gustaría robar una tierra más, es lo que quiero decir. Así que me voy a descartar la vampira de la alta sociedad que no la veo yo muy buena en este momento porque no tenemos criaturas en mesa. Vale, y robamos varón de Markov que sí que es muy importante y Ange o Ange, dama de deshonor. Vale. Creo que hay que matar esta cosa. Antes que cualquier otra opción. Vale. Ange podría ser muy buena por el drenar vida de 2, como aguanta 5. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar vivo ese Godric. Bueno, no vamos a dejar vivo ese Godric. No vamos a jugar nada y cuando ataque Godric vamos a matar a Godric. Vale. Es legendario. Con lo cual hasta que no vaya a atacar no tenemos necesidad, no tenemos prisa de matarlo. No lo mates antes de tiempo porque lo que puede ocurrir perfectamente es que te jode otro desde la mano. Claro, matalo en el último momento que puedas. Aquí vamos a pillar otros 2 de daño y bajamos a 12. Pero si robamos tierra y jugamos a Ange, vamos a hacer aquí un avance muy bueno. De momento no. Voy a jugar el Barón de Markov y no voy a bloquear porque mi plan es el siguiente turno. Jugar adicta al peligro de Voldaren y ponerle 2 contadores más 1 más 1. 4 y 2, 6. Bajamos a 6. Bajamos a 6. ¿Vale? Si robamos tierra vamos a hacer una jugada muy buena. Hemos robado la tierra. Con lo cual, vampiro. Jugamos adicta al peligro de Voldaren. Ponemos 2 contadores más 1 más 1 sobre el Barón Markov. Y ataca de 4. Ganamos 4 vidas. Y luego matamos al Godric con la habilidad que le ha dado la adicta. Le hacemos 4 a Godric, lo matamos y ganamos otras 4 vidas más. Y nos quedamos con un bloqueador para su adversaria sedenta de sangre o su Kumano contra Kakazan. Como que hemos remontado un poco de vidas y hemos matado a una de sus criaturas. Creo que ha sido una muy buena jugada. Hemos arriesgado un poquitito al esperar un turno para hacer la gran jugada. Bueno, es 1-1, perdón. Era 2-2 el turno anterior, ahora es 1-1. Entonces. Yo creo... 2 y 2, 4 y 2. Madre mía, es que pillamos mucho daño aquí. Voy a comerme el daño. Forzando un poquito. 6. Bajamos a 8. Angie. Uf, bajamos a 5. ¿Vale? Otro varón de Markov. Creo que vamos a jugar... Estamos aquí casi, 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 casi muertos. Pero, si no nos mata este turno, podemos remontar la partida gracias a Angie. Porque ponemos otra ficha de comida... Digo, de tesoro con el cosechor de moda sangre. Ataca con todo, con mucha confianza. Buah, tenía también eso. Pues nada, bloqueamos al 3... Madre mía, venga. Menuda paliza, es que ni te bloqueo. Tremendo. Ya habéis visto cómo nos ha pasado por encima. Qué velocidad y qué agresividad. Bueno, venga, va. Jugamos una partida más. La última. Estamos teniendo bastante suerte porque estamos saliendo nosotros. O sea, que nos está dando un poquito de ventaja ese asunto. Venga, va. Nos la quedamos. La mano es buena. Turno 2, turno 3, turno 4. Y además poniendo contador más 1, más 1 sobre la dulista. O sea, podría ser que esta partida la ganásemos. Creo que la mano es buena. 4 tierras quizás son muchas. Pero como el mazo lleva muchas fichas de sangre, suele ocurrir que acabas descartándote las tierras que te sobran y te quedas con las tierras que realmente necesita el mazo. Vale, mana blanco-negro. A ver, soy consciente de que muy probablemente me maten la criatura y me humillen un montón. De hecho, se está parando la prioridad diciéndonos te voy a matar el 2-2 y no vas a robar ninguna carta. Pero lo voy a hacer igualmente. Y acabamos de recibir la mayor sorpresa de la historia. O sea, no contaba con que esto fuese a ocurrir. O sea, un mazo negro lo normal es que tenga mil anticriaturas y te la mate en respuesta. Pero no ha ocurrido eso. Con lo cual hemos robado carta y tenemos ya un 4-4 muy peligroso vigilancia en mesa. Y el siguiente turno... ¿A qué nos estamos enfrentando? En general me acuerdo que hacía el Asilcore. Toque mortal. Siempre que lo trae que te lo entre el campo de abajo, te controlas, ganas una vida. Y siempre que te lo demora, pierdes una vida. Vale. Yo creo que lo que debemos hacer es matarlo. Vamos a matarlo jugando criaturas primero. Vamos a llenar la mesa. Porque nos llega con la habilidad de convocar. Convocamos con estas. Uno, dos... Tres y cuatro de mana. Y volvemos a pegar 4-4 con la dorista. ¿Qué queremos? Pues, hombre, viendo de qué va el mazo del rival, el golpe a la garganta es perfecto. Porque es un mazo basado en criaturas. Y el rival se rinde de una partida que ganamos. Bueno, se acabó. Ya no juego con más partidas con este mazo. Porque realmente se pierden unas, se ganan otras... Se pierden más de las que se ganan. Yo creo que no es un mazo bueno. Aunque yo que sé. A lo mejor es una cuestión de darle un par de vueltas al listado y todo eso. De todas maneras, debajo del vídeo en la descripción os dejo el que he estado jugando yo. Y si queréis proponer algún otro listado similar o mejorado de vampiros, pues dejadlo en los comentarios debajo del vídeo. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!